General, 3 kilómetros, balones y damas. Vamos a citar aquí al sector de podio a Kevin Aguirre, flamante campeón nacional de cross country en Concordia, Entre Ríos, en el día de ayer de Concordia a Mar del Plata, ganó el título y hoy participó y ganó en los 3 kilómetros la novena edición de Adub. Kevin Aguirre del Valgor, pista y campo, adelante Kevin. Santiago Morazuc de Arenas, Mar del Plata, también se acerca al podio. Mariano Jiménez, quien fue la medalla de bronce en el campeonato sudamericano de mayores en los 200 metros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Segundo, Gracia de Trotten. Medalla de plata, perdón. Segundo lugar, me puede llegar a matar, eh, por la equivocación. Y el quinto lugar, Lucas Pereira de Arenas, Mar del Plata. Aquí está la juventud representada por estos chicos que apuestan al deporte, a la salud, a la buena vida, hoy en este podio de la novena edición. Bueno, ahora sí, eh, pedimos disculpas. Vamos a la entrega de premios. Primer lugar, Kevin Aguirre del Valgor, pista y campo. Segundo, Santiago Morazuc de Arenas. Tercero, Mariano Jiménez del Valgor, pista y campo. Cuarto, segundo, Gracia de Trotten. Y quinto, Lucas Pereira de Arenas. Qué livianito de aplauso, eh. Fuerte ese aplauso, vamos. Ahí están en los más altos. Vamos con el fondo musical. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.